Mi nombre es Catalina Marcelo Díaz, soy integrante del grupo de entomología del Instituto Nacional de Salud y el día de hoy les vamos a hablar qué es la leishmaniasis y cuál es el vector que la transmite. Para ello, lo más importante es saber que la leishmaniasis es una serie de manifestaciones clínicas que pueden afectar la piel, las mucosas, es decir, la nariz o la garganta y en algunas ocasiones también las vísceras. Aquí en la imagen vamos a ver una manifestación típica de la leishmaniasis cutánea, la cual puede producir unas llagas que en muchos casos pueden llegar a afectar la calidad de vida de la población. Esta enfermedad la transmite un pequeño insecto cuyo nombre es Lutzomía y más adelante les hablaremos más características de él. ¿Pero qué características tiene este insecto? Pues bien, el insecto que transmite la leishmaniasis es un pequeño díptero, esto significa que tiene dos alas, las cuales, como ven acá, están en forma de B. Tiene patas largas y aunque muchas veces lo confunden con otro insecto que transmite la enfermedad de Chagas, son muy diferentes. El insecto que transmite la leishmaniasis es pequeño, mide aproximadamente de 2 a 5 milímetros, mientras que, por ejemplo, el insecto que transmite la enfermedad de Chagas pertenece a otra familia diferente y va a medir entre 1 a 3 centímetros. Sin embargo, ocupan hábitats muy parecidos, de ahí la confusión. Algunas de las principales características del vector que transmite la enfermedad leishmaniasis es su pequeño tamaño, su aspecto jorobado, hace movimientos en zig-zag, vuelos pequeños en zig-zag, es bastante peludo. Si ustedes lo ven, a veces es parecido un poco al que vemos en los baños, pero no es exactamente el mismo que transmite la enfermedad. Adicionalmente, podemos diferenciar la hembra y el macho por la terminalia. La hembra va a tener un aspecto más robusto y el macho tiene un aspecto alargado finalizando su cuerpo en una especie de forceps con los cuales puede agarrar a la hembra y llevar así a cabo el proceso de cópula. Los mecanismos para transmitir la enfermedad son diferentes en cada caso. En el caso de la leishmaniasis, el mosquito hembra, solamente la hembra pica porque ella necesita la proteína que está en la sangre para poder producir los huevos. Al picar la hembra, lo que va a hacer es, la infección se va a dar si ésta se contagia con un animal que está infectado y posteriormente va a picar a un ser humano infectado. El ciclo de la leishmaniasis tiene un fuerte componente zoonótico, se quiere decir que involucra también la presencia de animales. Mientras que en el caso de chagas, la forma en la que nos vamos a infectar es a tener contacto con las heces o la orina que está infectada y en ese movimiento involuntario que tenemos de rascarnos es que transmitimos esas heces al torrente sanguíneo y ahí se da la infección. Ahora bien, vamos a ver en qué lugares podemos encontrar estos insectos y cuáles son los métodos que podemos usar para protegernos. En primer lugar, vamos a ver que ambas especies comparten hábitats muy parecidos. En el caso del vector de la leishmaniasis, habita por debajo de los 1.800 metros sobre el nivel del mar y vamos a tener una amplia distribución de este vector en todo el valle de río Magdalena, además de la costa caribe colombiana. Para el caso de la enfermedad o el vector que transmite la enfermedad de chagas, vamos a ver que el insecto está ampliamente distribuido hacia el oriente del país, pero también comparte un hábitat parecido que es el valle de río Magdalena en algunas de sus principales especies. De ahí que hay que compartir hábitats, puede ser un poco la confusión, ya que en muchos casos el vector de la enfermedad de chagas puede ser visible, pero los síntomas de ambas enfermedades pueden demorarse en aparecer. ¿Qué cuidados deben tener las personas que habitan en estas zonas? Pues bien, lo más recomendable es que mantengamos medidas de protección personal como lo son camisas de manga larga, pantalón de manga larga y el uso de repelentes tópicos que se puedan aplicar. Además, en la noche podemos también usar mosquiteros o toldillos, ya que el vector de la leishmaniasis tiene hábitos crepusculares que hace que piquen en la noche. Colombia tiene al IMSS.